¡Para toda la ley presente aquí! ¡Ya llevas, me ayudan! ¡Colores! 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 No, 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 no. Una mujer hermosa, ¿quién la encontrará? Una león hermosa, ¿quién la encontrará? Una mujer fuerte y trabajadora, ¿quién la encontrará? Una mujer entonces sexy lady, ¿quién la encontrará? Cuando caminé saliente de ti, puedo sentir el aroma a queen. Cuando caminas adelante de mí, yo me pongo a pesar. Cuando caminas adelante de mí, solo puedo alucinar. Cuando caminas adelante de mí, yo solo puedo alucinar. Tú me tienes medio no, tú me tienes medio crey. Si tu forma de mover, te me hace empezar. Tantas cosas niñas que podríamos estar. Tantas cosas niñas que podríamos estar. Tantas cosas niñas que podríamos hacer. 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 I don't wanna wait, dime DJ Price Oh yeah, really slow Yeah, muy bien Y dime que Que lo que dice mi cama Y dime que Que lo que dice mi cama Que lo que dice mi cama Yo quiero caminar por siempre Tanto Bajo la luz de la estrella Mi amor Y sentir a mi más grande inspiración Pero es la cual que llevo en todo mi corazón Quiero que sepa que siempre Estaba de contigo A los momentos pasada siempre a la vida No sale bien Esa suya es mi contigo Y me da de falta como la de la espina Barrera, saca culo Y me da de falta como la gente En el marido que me ha quedado Se escucha la gente que lo quiere Me caer al dedo con amor Vamos a entender Oyo De las pasiones con las hermigas Unos, primores, mori, mori Son el malo, malo Oyo De las pasiones con las hermigas Unos, primores, mori, mori Son el malo, malo, malo Y tú y yo volveremos uno solo Cuanto es así Yo diréme el abandono Como creeré yo que yo esperaba Contra a ti La pato yo le conto a mí Y dime que ¿Quién es lo que dice mi cara? Y dime que ¿Quién es lo que dice mi cara? Por nada Por nada Por nada Yo quiero caminar Por siempre Y no te sientas mal, mujer En todo momento yo te quiero comprender Lo más importante es sentirse bien Que ahora va con tu palparicia Tú quieres Como no haces una con el sombra Y no te sientas mal Tu cuerpo es como una flora escondida Me llena todo la cintura A lavar Y dime que ¿Quién es lo que dice mi cara? Por nada Por nada Por nada Y no te sientas mal, mujer ¿Quién es lo que dice mi cara? No sé lo que lo que dice mi cara Ahora, quiero Y por siempre La noche Acordando de las estrellas Amor Y ese día Mi más gran inspiración En todo momento yo En todo mi corazón ¿No te sientas mal? Hoy mitad Y que encima 1245 Y que encima ¿Probide Y que encima ¿Probide Y luego Tanto invitado para que puedan seguir viniendo este local, cabrón. Camileta hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo. ¡Un aplauso a Tético, cabrón!